Amigos, hoy os traigo un vídeo donde volvemos a encontrarnos con los mismos hackers Después de, bueno, anteriormente encontrarnos con ellos mismos Buscamos otra vez partida y nos encontramos con los mismos otra vez Así que nada, os dejo con la partida Espero que os mole mucho, gracias por el apoyo que recibió el otro vídeo de los hackers Pero vayatela, buscamos otra vez y nos lo encontramos en el mismo equipo Aparte a la misma gente Así que nada, chavales, disfrutar Espero que por lo menos, pues, sintáis lo que es, pues eso, ¿no? El tema del hacker es bueno Porque la verdad es que esta gente iba cargada, pero cargada, pero bien Las cosas como son Y nada, espero que os mole mucho el vídeo Ya sabéis, un like, una suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo directo Adiós Hostia, lo mismo es hacker, tú No puede ser, no puede ser Tremenda, tremenda, tremenda tela, tío Tremenda putrita, papá Tremenda, Andrés Joder Sí, sí, sí Esta para la semana que viene Joder, tú Lama, es que Vaya tela Acorda que recién es divertido, me cago con Dios Hostia, pa' que luego te digan que te vayas a competir Joder Qué bonito, por favor Joder, tío Pero por qué, por qué hacen esto, qué niveles son, a ver Nivel 75, quiero decir Tú con nivel 75 Y otro nivel 114 Tío, son retrasados, es que no hay otro problema Son retrasados ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que yo pienso que pasa? Que esta gente Si la suda y juegan un ranked Más que nada porque Saben que no les van a banear ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque literalmente Ubisoft Es muy XD con los hackers Banea a quien quiere y cuando quiere ¿Sabes? Hay veces que te banea el hacker en el día Por eso te digo Por eso te digo Que a esta gente Lo más seguro es que Aunque los reportemos no los banean Y si los banean son de una Hoy están baneados Pero yo sí que tiene que ver Para que en vez de jugar ranked Jueguen un ranked Porque se las puto sude, tío Yo qué sé Ah, bueno, en verdad Bueno, en verdad Sí, tío, es lazado Me has dicho una historia muy bonita Pero digo, que tiene sentido Con lo que acaba de decir Sofía Paralysen Angel Demon Si tienes que ir No sé, tío Vaya, vaya Report Joder, macho Está solo Paralysen Angel They are cheating Yes, they are cheating, okay Paralysen Angel I was against Debemos localizar una bomba Ah, okay ¿Qué te has dicho? Boom You're okay? He's so sad A ver, ¿dónde? ¿Quién era? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se ven el otro símbolo? El ángel Es tan eficaz, eh Shift Shift en la... Míralos, tú Míralos, míralos Franch Hostia Me ha cagado Mátalo, mátalo No, vas a animarlo, tío No, no No, no, no It's cheating, it's cheating It's a cheat, bro It's cheating It's cheating Ya, ya, ya No se entera del francés Claro, le hemos ganado en Minecraft Dicen que ahora que... Madre de Dios Wow Míralos, mira, mira, mira What? Toma Y la he revivido el nuestro, ¿no? ¿Pero lo has visto? Sí, sí Ahora es más descarado, eh Yo creo Ahora literalmente van a ganar la partida en 5 minutos Vale, ¿qué podemos hacer para pararlo, Pablo? Yo ya la he cagado A mí ya me he metido Es que hay que pegarle un tiro en la boca, tío No, se me ha pasado Me lo he dejado tumbado, güey Míralos, tío What the fuck Joder, tío Me meten el puto aviso, tío ¿Me lo han matado? No, está moviendo más que un puto... Cara, no me dejan matarlos Está todo lo que está moviendo Pero tampoco puedo quedar quieto Nada, puedo matarlos Nah, imposible, tío Nada, no es imposible ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No, es que no puedo hacer nada para matarlos Es que no es una mierda, no se puede hacer nada Mira, el dejo a mí lo va a revivir, salga el otro Ah, claro, este está tirado, tío ¡Miaooo! ¡Las pata la U! Es una mierda porque dice No, lo puedes matar Ya, lo puedes matar si le pegas un tiro en la cabeza Pero si el tío Si está todo el rato moviendo alrededor tuya No le puedes dar Y lo peor es que él te puede matar prácticamente Claro, le he pegado Pero le he quedado nada Le he quedado tres de vida Vaya delante Joder Es que No me explico Por qué están haciendo esto Y por qué no encontramos a esta gente aquí, tío No sé Claro, yo no puedo hacer nada Dice, tenéis que estar muy aburridos Pues sí Ya, sí, sí Son muy inútiles, la verdad Pero muy inútiles Es que no tiene sentido ¿Qué están haciendo? Farmear puntos ¿O qué? ¿Qué hacen? No sé, tío No sé, bro ¿Alguien puede buscar los rangos de esta gente? A ver si tienen rangos y tal Sí A ver si lo puedes buscar, vale Vale Ángel barra baja demons Acabado en ese Uno Ángel barra baja demons Uno Que no tiene sentido, eh Te imaginas que es español, el pavo Vale Está platino 3 Platino 3 Igual Yo creo que están aburridos, vale Y la prema de que ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Paralice on top Paralice on top Punto Acaba en final El punto tío Me lo tienes ahí en el chat, vale Platino 1, el paralice ¿Sabes qué creo que pasa? Que la prema de la que están busteando Está Está flying, vale No está conectada Y por eso están aburridos Están ahí jugando Puede ser Puede ser Es que si no tiene ningún sentido Y por eso no quieren seguir rankeando para Para nada Vaya tela Estaba negado para el ice on top En top O sea Sí, pero es que Es lo que digo siempre O sea Por mucho que se le banea ahí no vale nada Eso simplemente es un mirador Ya, ya Pero que lo pillaron el 9 de julio Hace 3 semanas Vamos a decir 3 semanas Hace 3 semanas que lo pillaron ¿Quién era? Al paralice Mira cómo corren tío Pero voy a coger esa mierda Voy a cegarlo Decían Agarra tú esta ¿Sabes? Es que literalmente que es imposible No, no, no No se puede hacer nada Mira, mira Va pegando snipazos Toma Se han cargado tú ¿Sí? Va pegando snipazos Sí, sí, sí Es que eso carga pistola Don't fight Don't fight Don't fight Don't fight Don't fight Vaya tela Vaya tela tío Nada chicos Que aquí el amigo Toma una política también Vaya tela bro Pues sin comentarios El pago encima Tontoísima tío Y luego nuestro Es una máquina Dicimos que está chateando Y dice Ah, ok, ok Y luego lo reanima Y digo Ah, chate chateando Es verdad Y luego le sigue atacando Y no sé sentido Hostia Y mata Y todo Y impresionante No lo platico Es decir Que hay que todo coño Yo creo que lo que quiere es ganar ¿Sabes? ¿Para qué? Si es una Clank Joder Pero quiere ganar Y punto Va a ganar igualmente Si no hace nada No sé Ya No puedo más hacer nada tío Si acaso Yo voy a poner delante suyo tío Es que iba a hacer eso Voy a cogerme una Clash Pero no puedo Vaya Porque está vetado Vaya La cosa es que Es verdad Los ponen los Cases Y te pones Mira Le pones los Cases Si, si No, no Pero vamos No tiene ningún sentido No hay que ir Pues vaya tela Vaya tela Mira, si estás tú Que te pones delante Ponte delante Pablo Ponte delante No, no Voy a intentar Imposible tío Mira, lo saqué de aquí Todo el Demolch este Vale Ponle aquí un Cases Rápido Pablo Voy Voy Espérate que va a hacer el spam Espérate que va a hacer el spam Espérate que esté Espérate, espérate 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 Dale, espérate No me deja ponerlo, bro Espérate Espérate El enemigo ha encontrado una bomba Espérate 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 Buah, buenísimo Acabo todos los lados Es que ¿Cómo? Que te suscribas a mi canal Dice Va, pues Muchas gracias Y 4.000 likes Para el siguiente vídeo Perfecto Y 4.000 likes Ah, no, 4.000 No, 5.000 Vale Tío, pero qué es esto, tío Muchas gracias, amigo Guau Mira esto, tío Vaya tela, tío Es ridículo, ¿eh? Es muy XE, bro Es muy puto XE, tío Pero bueno Ya No sé Si no me queréis hacer caso a mí ¿Vale? Hacer caso a lo que queréis Te han dicho que le deis 5.000 likes Mira, mira, mira Mira contra el montaña El maestro Tú, melo Mira, mira Es que Vamos a ver Si este montaña Se ha visto en mi guía ¿Vale? Guau Ah, que lo han matado Tú Hostia Don't kill, Warden Don't kill, don't kill They are cheating Vamos a ver el maestro Mira al maestro No What? Hostia Que tiro Lo ha pegado Tú Guarden Guau El guarden de los cojones Es gilipollas, tío Guau Ya no solo está feo Que haya dos cheaters Sino que encima haya un tío Que se la peli Y les ayude ¿Sabes? Que es punto No, maestro C tiene que ser Es que no lo entiendo XE Pues XE la verdad Joder, XE la verdad Hacker en un ranked Pues está muy bien Los chiquientes son encasuales Ya, melo XE